Música Ubicados en Veracruz de Pejiballe, en el cantón de Pérez Celedón, se encuentra la Asociación de Productores de Veracruz, ASO Pro Veracruz, un grupo de pequeños productores dedicados a la producción y comercialización de maíz y frijol. El distrito de Pejiballe es considerado parte de la zona granera y sus productores cuentan con un amplio arraigo en el cultivo de granos básicos. A continuación, explicaremos brevemente el proceso de cosecha de frijol en ASO Pro Veracruz. Música Preparación del terreno Este proceso consiste en la corta y eliminación de maleza en campo a sembrar, que se realiza dos semanas antes de la siembra. Antes de la siembra, se aplica hierbicida para controlar el nacimiento de malezas. Siempre y cuando el terreno lo permita, se realiza arado al terreno, cuya finalidad es aflojar el suelo para lograr una mayor filtración del agua, conservando mayor humedad para el crecimiento del cultivo. La preparación del terreno favorece la semilla y su germinación, y también elimina la maleza que se encuentra presente. Siembra Una vez preparado el terreno, se procede a hacer los hoyos en el suelo. El proceso de la siembra preferiblemente se realiza sobre el suelo húmedo, colocando dos o tres semillas en cada hoyo y cubriéndolas entre 7 y 10 centímetros dentro de la tierra. La germinación de la semilla se da en pocos días, y al crecer la planta, se le da mantenimiento al suelo con abonos para fortalecer su crecimiento. Manejo de cosecha El frijol se arranca una vez que sus vainas alcancen su madurez fisiológica y se amontona cuando se ha secado totalmente. Una vez amontonado, es cubierto con un plástico transparente. Este plástico acelera el secado por el sol y protege la cosecha de las lluvias. Luego se aporrea o trilla mecánicamente, utilizando por lo general un chapulín con la respectiva máquina desgranadora. Y también se hace aporreando a mano, generalmente a las horas del mediodía, para que el calor ayude a desgranar más rápido. Este es un proceso bastante tradicional y parte esencial de la producción de frijol en Azopro Veracruz. Almacenamiento y empacado Después, el grano es trasladado al centro de acopio, donde inicia el último proceso de la producción. El frijol se recibe y es pesado para pasar al secado del mismo. Todo esto es un proceso mecánico que sigue luego en la limpiadora y la máquina de selección, de donde sale el producto limpio para iniciar el llenado de sacos y el empaque. Ya con el producto en sacos, el frijol se traslada a los almacenes y se distribuye en los puntos de venta. Con este producto lo que queremos es que el consumidor trate de ayudarnos. En la medida que compre este producto, ese beneficio va a ser trasladado a los productores, socios y lógicamente a sus familias. Desde la tierra hasta su hogar, los frijoles de Azopro Veracruz cuentan con el sello de trazabilidad, que garantiza que el frijol que va dentro de ese empaque es 100% producido en Costa Rica por pequeños y medianos agricultores. Contáctenos o visite nuestra página web para conocer nuestros procesos, productos y servicios. Contáctenos o visite nuestro canal, prof, para encontrar nuestras tareas. Contáctenos o visite nuestro canal, entretenimiento y enseñanza. Contáctenos o visite nuestro youtube. Contáctenos o visite nuestro canal, Gracias.